Hola amigos, bienvenidos al canal de Princesa de la Luz. Te propongo un divertido juego. Encuentra la emoción que se esconde en esta sopa de letras. Empieza por la letra B. El juego comienza ya. Encuentra la palabra bondad. La bondad está estrechamente relacionada con la empatía. Es un valor de las personas que hacen el bien para los demás. ¿Sabes que las personas bondadosas son más felices? La bondad nos ayuda a ser más felices porque cuando hacemos algo bueno, nos sentimos mejor con nosotros mismos. Se ha acabado el tiempo. Estaba escondida aquí. ¿Ya habías visto? Nos vemos en el próximo vídeo.